Bueno, ahora sí, ¿me están escuchando todos? Bueno, me alegro. ¿Cómo les va, chicos? Hemos llegado al final. Bueno, la idea un poco de esta última clase de cierre era que esto es token, y tratando de aplicar un poco lo que yo les había pasado. Bueno, pero entiendo que vamos a tener que cambiar la dinámica porque los grupos no se han podido formar, ¿no? Por el tema de las restricciones, de la cuarentena. Entonces, la propuesta era que vayamos haciendo técnicas de ARCO y demás, y que se animen a tocar, que vayamos pasando de a uno, y que vayamos viendo distintas cosas, golpes de ARCO y demás. También entiendo, según lo que me pidió Edu, que Valeria iba a tocar el preludio de la suite de Bach, y después íbamos también a escuchar a Telemán, flauta, no sé, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren empezar pasando de a uno, tocando? Por ejemplo, mi propuesta es la siguiente. Podemos tocar... Podemos tocar... ¿Se cierran el micrófono? Podemos tocar o el buré de Bach, que yo pasé como para que se haga con ritmo lombardo, con ritmo inegale, con adornos, con articulaciones y demás, o cada uno puede tocar la pieza que venía tocando, y preparamos o vemos focalizadamente arcos y demás. Entonces, díganme ustedes por dónde pueden o quieren empezar, si están listos con sus instrumentos afinados y demás para tocar, o si empiezo, por ejemplo, con una noción de técnica, de golpes de arcos en general, como para ir viendo, hacer un backup, digamos, de ejercicios como para que ustedes ensayen. ¿Quién quiere opinar? ¿Por dónde les gustaría arrancar? ¿Edu sigue con problemas de audio? Si querés, o si podés, Edu, escribíme por el chat. Si me estás escuchando. ¿Me están escuchando todos ahí? ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Edu, no sé si me estás escuchando. En todo caso, bueno, decido yo por dónde arrancar. Si nadie tiene problemas de que yo decida, decido. Espérenme un segundo que quiero agarrar mi cuaderno de anotaciones, de apuntes, para ver que no me haya olvidado de nada de las temáticas que había hablado. Ya vemos. Bueno. A ver, hay mucho por hablar, ya saben, el barroco es muy extenso, pero más o menos fuimos completando en lo que respecta a a la cuestión del toque en sí. Fuimos completando bastante información. Esta no era una clase de historia, esta no era una clase de historia, sino que mi idea estaba pensada más para la práctica, la práxis del instrumento. así que en ese sentido creo que se ha logrado una buena performance en el sentido de que han llevado información de cómo ver el toque, los distintos golpes de arco y de que pasen. Gracias. Antes vamos a hacer una repasada rápida porque un ejercicio que se nos ocurre que es muy interesante es hola, 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 ¿me está escuchando? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, todo bien. Ah, ok. Bueno, se cortó en un momento, no sé si fui yo o qué pasó. Les decía, uno de los ejercicios que se me ocurre que podemos hacer es agarrar algo muy simple, una escala puede ser, y tocarla de dos o tres maneras. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, agarrar una escala y tocarla con sonido romántico, con sonido clásico y con sonido barroco. ¿Alguna vez hicieron ese tipo de ejercicio? O una melodía, la melodía que ustedes están tocando barroca, si yo le digo, bueno, háganla con un sonido romántico, háganla con un sonido clásico, háganla con un sonido barroco. Eso es interesante si podemos tener esa capacidad de toque. que quizás por cámara y a través de este medio la distinción que podamos hacer sea minúscula, porque el audio no es tan bueno, o la escucha, digamos, no es tan fiel, pero podemos llegar a exagerar el carácter. Lo importante es saber cómo vamos a sacar un sonido barroco, cómo vamos a sacar un sonido romántico, cómo vamos a sacar un sonido clásico, o cómo vamos a sacar un sonido más tipo, no sé, siglo XX, si tuviésemos que, dónde tocar, en qué parte del instrumento tocar, pasar el arco y demás. Eso es un ejercicio que se los recomiendo que lo podemos hacer ahora. Bueno, estamos todos conectados con las cámaras y con sus instrumentos a mano. A ver, ¿cómo hago para verlos? Somos un montón. Bueno, yo veo como que la mayoría de las cámaras están desconectadas. ¿Puede ser? No tengo cámara, dice uno. Bueno, necesitaría verlos como para ver la técnica y que se animen a tocar, aunque sea, ya les digo, algo fácil, una escala, no sé, un fragmento de la obra que ustedes tienen para tocar. ¿qué opinan? ¿Se animan? Bueno, ¿alguien quiere pasar primero o yo empiezo a tirar alguna noción? Ahí los estoy viendo. Estoy viendo nada más que a dos chicos, a Valeria con su hielo, gracias Valeria, o es una foto de Valeria, porque parece que... Ah, no, ahí se movió, ahí se movió. Estaba muy congelada. Como es bueno. Y estoy viendo a Vladimir, el otro estando, bueno, y al profe Edu, y a Adrián, pero Adrián no sé si va a tocar, no lo veo con instrumento. Adrián Fernández. Ahí veo a Emanuel. ¿Qué tal, profe? Bueno, vayan animándose. Estoy sin mi contrabajo ahorita, entonces voy a tener que escucharnos. Bueno, bueno, vamos a hacer una... Entonces, a comenzar como les decía, traten de ir memorizando los ejercicios que vamos a hacer. A ver, voy a tocar parado. Tenemos, como les dije la otra vez, escala de Do mayor. Hagamos detalle, detalle es el arco normal, medio arco para cada nota, Do mayor. Hagamos esto, de Do a Do. Fa, Sol, La, Si. Volvemos. Les voy a mostrar el golpe de arco para que se vea. Detenga el Do en el medio con un poco de aire. 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 Bien. Eso solo. A ver, vamos a empezar, los tengo casualmente en este orden acá en la cámara, por Vladimir, con su violín. Ahí está Alejandra, también, muchas gracias. Vladimir ¿te animás a hacer escala de do mayor? con este golpe de arco que estoy diciendo pam, pam, pum do, do, re, re, mi y ya bien, vamos ligado de A4 estoy haciendo escalas modales ¿ok? estoy haciendo escalas modales hago de do a do, de re a re, de mi a mi de fa fa, etc. sobre do mayor siempre vamos a ser ligado de A4 cuatro notas en una pasada do, re, mi, fa sol, la, si, do ¿ok? bien, entonces primera escala ¿cómo se llama este primer modo sobre do mayor? ¿alguien lo sabe? sí, supongo que lo saben, ¿no? ¿cómo se llama? ¿cómo es el nombre de ese modo? el primer modo en do, en do mayor el cónico, ¿no? vamos de A4, a ver por ejemplo, ahora si me ayuda Valeria de do a do, de re a re, de mi a mi ligado de A4 lo que propongo es el voy a tratar de alejarme un poco así me ven todo el mango ¿qué propongo Valeria? subir por una posición bajar por la otra por otra distinta usemos más cuerda 2 más cuerda 3 o sea, para ir tocando en todo el instrumento por ejemplo escalar sol la empiezo acá la bajo así o la bajo escala de A la bajo por acá perdón que estoy hablando con las escalas en la posición en contrabajo como para vos te van a quedar otras obviamente pero entendés el concepto una escala y la bajás la subís y la bajás por otro lado ¿ok? entiendo el concepto nunca lo he hecho así así que no sé cómo me saldrá pero haré la prueba ligada a A4 eso es importante de do a do de re a re a ver ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? Me estoy confundiendo ahora Tranquila, tranquila Bien, ¿te animás a seguir subiendo a capotasto? ¿A ir al capotasto te animás? ¿Por acá? Sí Sin haberlo hecho antes, ¿no es mucho? Bueno, esto, acá llegamos a un punto importante Es lo que justamente quiero ampliarles con estos ejercicios técnicos No solo en el cello, en el violín, en el contrabajo, todo Porque estoy viendo que los violines siempre llegan a esta posición Y se quedan ahí Pero tienen una octava más Tocar bien agudo Entonces, me encantaría que podamos ampliar el registro Porque esto es como en el canto Viste que los cantantes pueden ampliar el registro Nosotros también, ir ganando posiciones para abajo Bien Entonces, recomiendo un par de cosas Primero, piensen las digitaciones de manera simétrica O sea, bajan y suben de la misma forma Una vez que dominan bien, bien Esa Esas Digitaciones Subir y bajar con la misma digitación Empiecen a jugar como yo propongo El caso sería Estudiarte bien de memoria hasta la última nota Del instrumento Hasta la más aguda Y siempre con las digitaciones De manera simétrica O sea, siempre usando las mismas digitaciones Para subir y para bajar Una vez que dominás eso Esto en cualquier instrumento de cuerda Empezá a subir y bajar Con distintas posiciones Por distintas cuerdas ¿Entendés? No sé Vos podés hacer el do mayor En un instrumento de cuerda Todo sobre una sola cuerda O lo podés hacer sobre Tres cuerdas O lo podés hacer sobre dos Eso es cuestión de ponerse a probar y probar ¿Y cómo van a ir probando de esta manera? Primero Ármense digitaciones simétricas Que tengan que pensar poco En el sentido siguiente Que su cerebro ya las capte Que vos decís Bueno, siempre acá hago 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3 1, 3 Y vuelvo Lo que sea La digitación que sea Cosa de que después funcione Automáticamente Una vez que sentís Que ya tenés confianza En esa digitación Empezás a pasar A nuevas digitaciones Y a bajar por otras cuerdas Y subir por otras cuerdas Y demás ¿Ok? Bien Les voy a A pasar Por ejemplo Ejercicios De Habíamos hablado Martelé ¿Se acuerdan que El golpe de arco Ese ¿Cuál era? Vamos a hacer este ejercicio A ir creciendo La nota O mejor dicho Empezarla ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que el ataque Es Pam 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 Muera Que hagan creyendo O sea que vean Que existe el ataque Y que después caigan Bien Para eso ¿Quién Se anima a hacer? Una simple escala de do Mayor con eso La veía Alejandra Recién ahí Con el violín No sé si Si está disponible Como para hacerlo Eh Si Pasa que no estoy viendo bien La parte del arco No veo Cómo está haciendo el arco No he entendido el ejercicio Bien Es Una especie de martelé O sea Es a la corda Ahí lo ves el arco Lo Lo ataco Lo freno Es básicamente hacer como un Ataque Y cae Ataque Y cae Pero En arco bueno En arco malo Y tratar de mantener La intensidad En los dos arcos Pam 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 A ver Fijate Fijate Una cosa Valeria Perdón Alejandra Una cosa Fijate si podés Atacar más Pam O sea Pam Más ataque y frenarlo Que caiga Que caiga Inmediatamente Pam Que caiga rápido A ver Cortalo más Cortalo más Mirá Escuchá esto Que lo que quede resonando No sea tu pasada Sino La La resonancia De De la cuerda Vibrando ¿Se entiende? A ver si puedo ¿Podés darle más acento? Más acento Pam Pam Y que haya más espacio Entre las notas Bien Una cosa ¿Qué formas de acentuar tengo yo En una cuerda? El arco Obviamente Pam Si le doy como Más energía Con el arco Va a acentuar Pero también puedo acentuar con vibrato Si yo no vibro Pero El vibrato me ayuda ¿Ves que corto el sonido? Fijate El sonido me dura más No porque yo esté pasando el arco Fijate mi brazo Lo estoy cortando Pero el sonido dura Porque le estoy dando vibrato acá ¿Se entiende? A ver Probá un poquito Más ataque si puedes Pam Pam Más ataque Pam Bien Hasta ahí Hasta ahí Con la primera nota Yo me doy cuenta ¿Cuál es el Cómo podéis lograr Esto que estoy diciendo? Pensemoslo todos Porque en algún momento Ustedes O sea Quizás ya están dando clases Y todo ¿Cómo podemos lograr Que una persona Tenga más ataque? Les voy a contar algo Estos instrumentos de cuerda Tienen tres ecualizaciones Ecualizaciones Yo le digo Como que son tres ecualizadores Que tenemos ¿Cuáles son? Los siguientes Mirá Vos tenés Y eso que estoy tocando Con sordina Ahí la saqué Tenés Este sonido Que es nuestra primera ecualización Más sotoboche Como si estuviésemos tocando En la boca Del instrumento Si esto tuviese una boca Como una guitarra Estaríamos tocando Más Sultasto Que es un sonido Más dulce Más sotoboche Como lo quieran decir Más asordinado Sonido Más estándar De orquesta Y más Sultasto Sultapontichero Digo Acá Entonces Según Las tres Gamas de frecuencia Que yo quiero sacar Según las tres ecualizaciones Que yo quiero obtener Voy a tocar acá Acá O acá Si yo quiero tocar Piano Y algo íntimo Digamos Voy a tocar acá Chiquitito Un sonido de orquesta Sería Acá Y si toco solista Toco acá Siempre ahí Entonces Esas son los tres Las tres ecualizaciones Que tenemos Las estamos usando Todo el tiempo En la misma pieza Van a ir variando Depende del tipo De sonoridad Que querramos sacar Digo Las podemos llegar a usar Todo el tiempo Es más ¿Cómo hacemos un creyendo? De esta forma En una nota Por ejemplo Empezamos acá Lo voy a Poner abajo Empezamos acá ¿Cómo hacemos un disminuendo? no se toca si uno quiere lograr estos efectos siempre en la misma en la misma zona aparte, las puertas tienen un punto nodal en donde no suenan tan lindo que es acá suena medio apagado es un punto en donde la cuerda no tiene una tensión suficiente y la cuerda no tiene maestro no se le escucha se ha congelado la imagen para hacer que sea interesante el sonido que se saca con el arco no sé qué pasa se está cortando ahora sí maestro pero hace rato se congeló cuando estaba mostrando creciendo disminuendo con el arco tocando de una zona a la otra ya no se lo veía se congeló la imagen y después cuando comenzó a hablar de tocar cerca del diapasón ya no se le escuchó tampoco entonces si podría repetir por favor todo de esa parte bueno vamos de nuevo perdón no sé qué está pasando que la señal está terrible les decía tenemos tres ecualizaciones que las vamos a estar usando todo el tiempo en nuestra carrera musical digamos la ecualización más sotoboche que es ahí en el punto más cerca del punto nodal donde les marcaba no sé si lo han visto esta zona cerca de lo que sería tocar sultasto ¿por qué digo nodal? porque ahí la cuerda tiene menos tensión entonces cuando uno toca con el arco suena más como engolado el sonido no suena muy lindo salvo bueno que estés buscando un sonido como más chiquito más más íntimo después tenés el sonido de orquesta estándar para tocar una orquesta que es un poco más abajo y después tenés el pontichello que es como un sonido mucho más brillante con más ataque y más holístico entonces la pregunta que yo le había hecho a Alejandra ¿cómo lográs que la escala lo que yo te estoy pidiendo que sea bien ¡pam! y baja ¡pam! y baja esto yo te voy a mostrar una cosa mirá mi arco como frena ¿ok? o sea a lo que voy es a lo siguiente tratar de que la resonancia que quede sea la del vibrato bueno ¿cómo lo vas a lograr? lo vas a lograr tocando un poco más cerca del puente entonces eso no sé si lo probaste alguna vez esto de las tres ecualizaciones en el chelo pasa lo mismo en toda la cuerda no sé si lo probaste Alejandra eso de tocar un poco más azul pontichelo azul tasto un sonido más medio más estándar sí 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 he probado bueno entonces yo lo que les propongo es que vayan les estoy tirando data ¿para qué? para que estudien ustedes después en su práctica diaria que agarren el violín en el instrumento que sea y toquen escalas todo por ejemplo su tasto todo su pontichelo empiecen a descubrir los distintos tipos de sonidos que pueden llegar a sacar es más pueden hacer mixto pueden hacer así su tasto la vuelta la hace más abajo y van subiendo y bajando el arco porque si uno tiene que tocar algo lento expresivo solista no no te vas a quedar con la nota ahí tenida estás siendo solista no vas a tener la nota pa no le vas a hacer un un regulador la vas a crecer la vas a bajar o sea hay que aprovechar eso de la intensidad que puedes sacar con el arco las distintas intensidades que puedes sacar con el arco bueno ¿me querés mostrar una escala? con más ataque llevando un sonido más azul ponticheno ¿te vas a extrañar? ¿te vas a extrañar? ¿te vas a extrañar? Ale todavía me seguís pasando mucho arco pam pam yo escucho como que es un legato acentuado yo necesito pam pam martelé se llama martillazo ¿ves como en español sería martillazo? pam pam bien te propongo una cosa hace pa 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 el próximo arco que va a venir que es staccato hace staccatos arco corto al tacón arco corto a talón una nota arco corto a talón ¿eso? sí ¿te acordás cuando habíamos hablado de los arcos que yo puse denominé fuera de cuerda o sea los que están los que van saltados o separando el arco de la cuerda hablé del espicato del colé del salteré o salterato y ricochet entonces vamos a ver y esto es el staccato común vamos a ver si logramos la diferenciación entre esos cinco arcos que mencioné el staccato es corto pero a la corda como estás haciendo pero vamos a ver si lo podemos hacer más incisivo en una sola luta lo vas a lograr con arcos muy cortos llevando el arco un poco más al puente llevando llevando el arco un poco más al puente puede ser más corto ¿perdón? puede ser más corto más corto pa, 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 pa bien bien ok ¿sigo? bien puede ser por ejemplo una escala puede ser no, no haz una escala con ese golpe de arco mirá te voy a mostrar acá la menor bien cortito te voy a hacer lo importante es la muñeca mirá la muñeca eso es lo importante muñeca mucho juego de muñeca a ver, probá sobre la menor do mayor lo que sea la escala que quieras el mismo ejercicio hago, ¿no es cierto? usando la muñeca taca, taca, taca escala rápida pero bien taca, 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 taca taca, taca, taca ay, no puedo rápido está muy rápido está bien sobre la cuerda taca, taca, taca la ha sido remifo taca, 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 taca voy a poder más al talón más al talón ahora ahora más en la punta en la punta totalmente del arco en la punta del arco más momento, momento fíjate terminaste tocando casi en la mitad del arco bueno cuando digo en la punta es en la punta en serio mirá te pongo te muestro acá me voy a quedar en la punta ahí se ve en la punta voy a hacer acá para que me vean ok bien 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 entonces ya tenemos tres conceptos de de ecualización donde tocar sultasto sonido estándar o medio o de orquesta y sonido solista sult pontichelo ahora tenemos tres conceptos de en qué parte del arco vamos a tocar punta medio talón no sé si lo habían probado eso alguna vez Valeria Alejandra tocar la misma frase lo que sea que vayan a tocar en el talón en el medio o en la punta no es lo mismo nos genera distintas sonoridades y si además esa frase tiene mucho cambio de cuerda distinto los cambios de cuerda en el talón son mucho más difíciles que en la punta depende también lo que se esté tocando pero depende si tenemos que saltar mucho si la frase es en la misma cuerda entonces ustedes tienen que poder controlar el arco en todas sus tres posibilidades básicas ¿no? punta medio y talón bien vamos a hacer otro ejercicio gracias Ale con alguien más que quiera ser una víctima y si no seguimos con las mismas personas no sé ahí Vladimir ya tocó ¿no? sí Vladimir tocó ¿quién más está? como para tocar levante la mano hay alguien algún valiente ¿qué pasa con los hombres? son todas chicas las que bueno Vladimir no pero ¿los hombres no se animan? bueno vamos sigamos trabajando con Valeria si querés ahí hay otra chica mirá Sally vamos con Sally vale perdón así hacemos participar a ella también hola Sally ¿todo bien? ¿te animás a tocar? sí ahí veo a una chica Marilyn no sé si se anima a tocar sí ¿qué tocas? ¿violín? ajá violín vamos a hacer empecemos con con Sally empecemos con Sally espicato espicato es el arco que cae desde arriba hace este movimiento y toca lo voy a probar lo voy a probar lo voy a mostrar lo voy a mostrar despega despega de la cuerda tenés que despegar de la cuerda hace una escala do mayor la que quieras cae pero estás muteada corazón estás muteada ahí va hace el oído y vuelta y vuelta y vuelta ¿está bien? ok ¿a qué velocidad puedes llegar con eso? sí pero ¿a qué velocidad puedes llegar? otra cosa vieron que con cualquier cuerda cuando tocas en la parte grave del instrumento la cuerda es mucho más blanda por lo tanto ensucia más este tipo de golpes de arco que estamos haciendo si uno salta y encima toca acá nos queda una extensión de cuerda muy larga y ensucia más el pasaje entonces se los recomiendo cuando tengan que tocar un espicato o un cole o un saltelet o alguno de estos saltos de estos arcos con salto busquense posiciones en donde la longitud de cuerda sea más corta porque si no va a quedar la cuerda floja ¿se entiende lo que digo? cuanta más longitud de cuerda tengo y el golpe es rebotado más descontrolada va a estar la cuerda por lo tanto más desprolijo va a ser el pasaje por lo tanto si uno tiene una fila de violines de contrabajo o lo que sea van a ensuciar ¿soy claro? el pasaje o sea cuando uno toca con ese tipo de golpes de arco saltando trate de tocar en posiciones chicas chicas me refiero a con longitud de cuerda corta ¿soy claro con lo que digo? ¿si? bien entonces prueba una escala ahí saltando una y una trata de hacerlo lo más rápido posible y después si te animas a subir una o dos octavas más y prueba hacer el mismo arco para la sensación esa que estoy diciendo del rebote que en realidad es más fácil tocar arriba o sea en la parte aguda del instrumento con ese tipo de golpes de arco que en la parte grave por lo que acabo de decir es más fácil controlar el arco cuando uno está tocando en una longitud de cuerda más corta a ver probalo perdón ok probalo octava arriba bueno hay que practicarlo pero ¿qué es lo que tenés que practicar? esto a mí no me interesa que le salga ya ahora no es ese es el objetivo sino que se queden pensando y qué es lo que tienen que trabajar qué es lo que tiene que salir a un mediano plazo aflojar muñeca todos los golpes de arco son el secreto es la muñeca 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 floja yo veo que está todavía rígida la muñeca floja esto tiene que ir la articulación tiene que estar súper relajada después esta mano es eso lo que estás haciendo acá lo estoy haciendo en dos octavas voy a tratar de que se vea empiezo la octava grave subo por cuerda 1 bajo por cuerda 3 jugando con el instrumento y voy saltando o sea después agregarle las dos octavas viste que primero lo hiciste en una octava después lo hiciste en acela de corrido y que sea tuido que suene natural para eso muy lento muy lento observarte cómo la muñeca va aflojándose nada paciencia bien vamos a otro golpe de arco que este sí vale si querés lo podés hacer el colé que creo que habíamos hablado que es básicamente saltar por las cuerdas pero pellizcándola querés probar eso como si fuese un pixicato pero con el arco o sea un sonido así voy a mostrarlo con el arco con no sé si se llega a ver me pongo lo voy a hacer todo de talón y lo explico estoy como pellizcando no hago así el movimiento no hago así el movimiento sino que lo hago más como para arriba como pego y saco como enganchando la cuerda como si fuese un pixicato pero con arco ¿se entiende lo que digo? creo que sí arranca desde la cuerda pero sale el arco cae cae sobre la cuerda y con esa energía enganchás es uno de los golpes perdón vale es uno de los golpes que yo digo que están fuera de la cuerda lo denomina así o sea de los que saltan entonces venís de arriba y con esa energía tum tum eso fijate si le podés dar menos longitud y más despegado más enganchado hacia afuera hacia arriba bien bien eso lo mismo por todo el mango escalas a full todo bueno vamos a ver otro ejercicio que está buenísimo que es este agarramos que estoy haciendo agarro sobre las dos primeras cuerdas a mi en el bajo se me forma sobre soy mayor pero en el chelo va a ser otra pero digamos hago la escala mayor de la cuerda 1 la escala que sea que me quede en el instrumento con el bajo de la cuerda 2 y es un ejercicio ternario básicamente es un 6 octavos son 3 corcheas por tiempo pero la primera corchea con puntillo semicorchea corchea tum katum tum tía tí ta ítta tía tí ta ítta ese es el ritmo podemos practicar eso primero lo voy a hacer lento con cuerdas al aire primero 1 2 1 1 2 1 las dos primeras ligadas la tercera suelta para allá bien quien se anima a hacerlo ¿Quién se anima a hacerlo? Voy a decirle a Vladimir, por ejemplo, para hacer pasar algún hombre en representación de los caballeros. A ver si va el ritmo. Si no, lo entendí muy bien el ritmo. Te lo explico. A ver, mostrame qué entendiste. Bien, bien. Ok, vamos. Perfecto. Ese es el ritmo, pero tiene que funcionar con mínimo de arco. Mínimo de arco. Y aprovecho esto para un detalle. Muchas veces a nosotros nos cuesta pensar en arcos cortos por dos motivos, principalmente. Porque siempre nos han enseñado al principio, cuando uno empieza a estudiar un instrumento, dale mucho arco, dale mucho arco. Sí, claro. Para practicar la pasada y que el arco esté derecho y eso. Pero después en la vida real, en la orquesta, hay que ir tocando con menos arco, menos arco, menos arco. Y más cuando es algo rítmico. Si ustedes tocan un alegro, no sé, de Mozart o lo que sea, que tiene que ser todo muy prolijito, semicorchete, así todo. Bien articuladito. Tocar con mucho arco no sirve. Ensucia el sonido. Hace una bolita. Y si son una orquesta de 30 o de 40 músicos, potenciando sus... Queda... No se entiende rítmicamente. ¿Ok? ¿Se está escuchando lo que digo? ¿Sí? Entonces, arcos cortos. Taca, 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 taca. Y más si es en movimientos rápidos. En movimientos lentos, no, obviamente. Movimientos lentos, sí, uno puede tocar con más aire y demás. El segundo motivo, por el cual nos cuesta algunas veces pensar los arcos más cortos, es lo siguiente. Como no somos instrumentos de viento, pero en un viento sería mucho más claro. Si yo le digo, más corto, más corto, más corto. Nosotros pensemos lo siguiente. Si nosotros fuésemos un instrumentista de viento, nuestra columna de aire, que ellos la tienen incorporada en el cuerpo mismo, nuestra columna de aire, le llamamos arco. Nuestro arco es nuestro aire. Entonces, es como uno va a tomar, a tocar una flauta dulce, si le das mucho aire, ¿qué pasa? Si le das mucho aire a la flauta dulce, ¿se te dispara un armónico? Si le das poco aire, se te baja la afinación. Le tenés que dar el aire correspondiente para que el tubo suene como vos querés. Bueno, acá pasa lo mismo. Si le das mucho arco, tú pasas y prolijo. Si le das poco aire, no vas a sonar en una cuerda. Entonces, por eso insisto en trabajar en las distintas partes del arco. Insisto también con este tipo de arcos que estoy tocando. No sé si se dieron cuenta, yo casi uso muy poca superficie de arco para tocar pasajes rápidos. Sin embargo, tengo mucha energía y sonido. Y el contrabajo es un instrumento. El secreto es la muñeca. Toco corto, pero con energía. Y al mismo tiempo uso las actualizaciones que les mencioné antes. Si necesito más proyección, porque estoy solista, o porque el director de la orquesta me dice más fuerte, bueno, bajo. Y ya me acostumbro y toco abajo. Voy midiendo. Esa es mi forma de ecualizar o de graduar volúmenes, o como lo quieran llamar. Bien, entonces, yendo a lo concreto. Ese arco que vos estabas haciendo, Vladimir, está bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué te suena medio desajustado rítmicamente? Porque le estás usando demasiado arco. Mirá, vos estás haciendo esto. Te lo voy a exagerar para que te des cuenta. Yo estoy haciendo esto. Mi golpe de arco es así. Fijate qué cortito. Y el tuyo es así. El tuyo es así. ¿Se entiende la diferencia? Vos estás usando un montón de arco. Es como soplar una flauta con un montón de energía. Te va a disparar cualquier armónico. Y yo estoy usando tía, 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 tía. Un segmento así. ¿Entendés? Entonces, probá ese mismo, eso mismo que estabas haciendo. Menos arco. A ver. Creo que era... Bien. Una cosa. Ahora te digo el ritmo. Era ternario. tía, tí, 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 tí que se empiece a sonar con honga. Mirá, esto, es casi como un malambo. A ver, ¿querés probar? No, no estoy escuchando. Si querés probar, ¿escuchaste lo que toqué recién? No, 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 no lo escuché. Ah, bueno, perdón. Te lo muestro acá. Maestro, se está entrecortando, no puedo escucharlo. No, 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 no lo escuché. No, no, no me lo escuché. No, no, no. No, no, no. Maestro, se está entrecortando, no puedo escucharlo, no sé si los demás pueden escucharlo. Se fue la señal. Bueno, ¿me están escuchando? Ahora reciben, Maestro. Ahí, creo que volví. Está un poco mal su señal, creo. Está terrible hoy. Entonces, ¿hasta dónde escuchaste? Está muy entrecortado. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Ahora sí, su señal, pero está en mínimo, creo. ¿Mi señal? Sí, parece que su señal es. ¿Es la mía? A mí no me... bueno, qué bárbaro. ¿Hasta dónde escucharon? Nada, prácticamente nada. Bueno, vamos de nuevo. A ver, te decía esto. Ese es el golpe. A ver, trata de imitarlo. A ver, no se escucha muy bien, Maestro, pero a ver. ¿Es un ligado hacia arriba y el otro suelto hacia abajo? Sí, no, al revés. Ligado, suelto para arriba, de punta. Ligado, suelto de punta. Eso. Ya. Pero vos me lo estás haciendo de binario. Pía. Y yo quiero que sea. Pía. 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 Algo así. Mirá, no es eso. ¿Vos qué notas? ¿Cuáles son tus dos cuerdas al aire? Mi, mi y la. La primera. Mi. La primera es mi. Y la otra. Mi, la, mi. Mi, la, mi. Mi, la, mi. Mi, la, mi. La, mi, la. Mi, la, mi, la. Mi, la, mi, la. Eso sería lo que tenés que hacer. Mi, la, mi. La, mi, la. A ver. Si querés anotatelo. Son seis corcheas. O sea, esternario. Seis octavos. A ver. Tócalo, tócalo. Ahí va. Bien. Sumale. Eso. Ahí está bien. Estás logrando bien con poco arco. Sumale la escala. Bien. Bien. Seguí. ¿Qué año vas a seguir subiendo? A ver. Bueno, ya no estoy recién iniciado. Bien. Ok. Bien, 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 bien. Está bien. Esa es la idea. Pero el secreto es siempre poco arco. Poco arco. Optimizar la energía. No poner energía de más. Porque empezaste bien y después terminás con un montón de arco. Y como yo siempre digo, es como un elefante en un bazar. ¿Conocen ese refrán? Es como poner un elefante en un lugar donde hay un montón de cosas muy delicado. Te va a tirar todo, se va a mover y va a tirar todo el animal. Entonces, bueno, si vos usás, vas a hacer desprolijo el pasaje. Entonces, menos arco, menos arco, poco arco. Bien. Ay, se me cayó. Espérenme un segundo. Entonces, hay mucho para hablar sobre técnicas, sobre golpes de arco y demás. Y estaría bueno que vayan pasando todos y que se animen a tocar un poquito. Pero bueno, vamos ahora a pasar a... Valeria. ¿Te animás, Valer? Me he comprometido, así que voy a tener que animarme. Bueno, ahí está. Solo quiero como antecedente decir que este preludio yo nunca lo estudié muy estilo barroco. Con mis maestros de violoncelo siempre hacíamos arcos tipo casals, medio compás un arco, medio compás el otro arco. Entonces, esta tarde cuando el profe Eduardo me habló, yo le dije bueno, pero recién lo estoy viendo de esta manera, o sea, en serio tratando de hacer otro estilo. Así que estoy peleando un poquito con memoria muscular que no se quiere soltar, pero vamos a ver cómo hacemos. Hagamos, hagamos una cosa, Valeria. Tocalo primero, tocalo primero como lo venías tocando siempre. Es que no... Lígado de a cuatro, no sé cómo hacías. No lo he practicado así tampoco. Ah, bueno. Tocaré como he estado practicando toda la tarde. Tienen que estar con candado desde el quinto al mes. Dale, a ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Chalo? Ya. Escucho que alguien, algo, en el micrófono de alguien, como que alguien hablara. Quizás es el mío. No, era otra cosa. Ya, está bien ahora. No, Y아. Sí. No, no. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, muchas gracias. Me aplaudo con el contrabajo. Bueno, a ver, hay varias cosas que te podría decir. Quizás lo que creo que me había, no sé vos, dicho, preguntado en los otros días, como el frase o algo así. Fíjate, existe el ritmo común, el ritmo melódico y el ritmo armónico. El ritmo armónico me refiero al ritmo de los acordes, ¿no? Que es como más lento, es más largo, porque puede durar un compás o puede... ... 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 la primera parte, es una zona de pedal en tónica, después tendría que destacar las disonancias. ¿Hasta acá me van escuchando o se está cortando? ¿Escuchá? Más o menos, la mayoría sí. Por eso me lo voy. Ok, entonces, ¿cómo vas a frasear o dónde vas a apoyar tu peso en el fraseo? Primero, empezá a buscar el ritmo armónico que va generando la obra. Te lo voy a mostrar. Yo lo voy a tocar con arcos modernos, modernos, para hacerlo más fluido. Pero... A ver... Como... En el contrabajo te queda todo octava arriba, mucho más. Ese Fá sostenido, hay que marcarlo. Fíjate, vamos por partes. Los primeros cuatro compases. Tenés un pedal arriba, abajo, de sol, un pedal arriba de sí. La voz, melódica, la melodía que se mueve está en el medio. Que va formando un La... Perdón. Un Re, un Mi, un Fa y un Sol. Es así. ¿Tenés la partitura ahí de la mano? Bueno, entonces, la voz melódica, en realidad era la del medio. ¿Te habías dado cuenta de eso? Porque las otras dos son pedales. Que van formando la armonía. Sí, solo que el pedal agudo cambia del Si a Do, y después vuelve otra vez Si. Sí. Pero en el cuarto compás, aparece la última semigorchel Fá sostenido. Es la primera disonancia que creo que es justamente esto de lo que estoy hablando. Un ritmo armónico. Darle ahí a esa un toque. Y cómo es el toque ese especial, entre comillas, que hay que darle. Como decía antes, que decía Juan, que decía Frescobaldi, todo el mundo. Nada, hacerle como una pequeña intención, un pequeño apoyado con el arco. Como dice, básicamente. Darle un énfasis, muy pequeño, tampoco vas a hacer un parate, ¿no? Un énfasis para darle lo que viene. Lo que viene es, o sea, tenemos esto, del principio. El Mi. Fá sostenido. Fá sostenido. Primera. Segunda. El Fá sostenido. Pasa a Mi menor. La mayor. La mayor. La mayor. Sol sostenido. Sol sostenido. Re sostenido. Más sostenido. Sol sostenido. María do. Vuelve al... A la tensión. Y... Ritmo armónico. No, es... Lo sostenido. Lo sostenido. Bueno, pará, voy por partes. ¿Viste donde te fui diciendo las armonías? Sí. Eso es donde yo era... Digamos, donde harían un apoyo a la nota, un énfasis. Sí, yo estaba viendo eso esta tarde. Que se cortó. Perdón. Yo estaba viendo eso esta tarde. Y justamente estaba viendo que hay veces cuando... Quiero dar más apoyo a la primera nota, pero según la versión, que es un Barren Writer Burtex, que estoy utilizando, Esos primeros tres, o sea, la primera nota del compás, por ejemplo, en compás nueve, la mi, está ligado con do sostenido y re, según las anotaciones de Johannes, que se llama Kepler, creo, y Ana Magdalena, que es lo que han utilizado para hacer esta versión, entonces, dudo un poquito, estaba pensando, ¿qué tal si lo separo? Pero después dije, no, si eso está en lo original, tal vez debería dejarlo así. Entonces, con eso estaba un poquito... No sabía qué hacer. Y hay varias partes donde... Bueno, mira. Mirá, acá entra un dilema que es el siguiente. Pará, primero, ¿se escuchó lo que toqué o se cortó? Se escuchó. Ah, ok. Acá entra un dilema que es el siguiente, que vamos a ir decidiendo nosotros como profesores o como mismos estudiantes, que estamos estudiando la obra y vamos decidiendo lo siguiente. La articulación, la puedo hacer, me sale, no me sale, la puedo encarar, la facilito o no la facilito, me doy un plazo de tiempo concreto en el estudio, de acá a una semana tengo que ablandar el arco. Entonces, eso anda decidiéndolo en base a tu técnica, en base a tu evolución técnica. Eso no lo puedo ver ahora yo en este momento porque te escuché muy poco. Pero, digamos, vos, a conciencia, tenés que ir sabiendo lo que vos podés ir evolucionando y en cuánto tiempo. Esto es otra cosa también importante para hablar. Cómo se estudia. Ponerse plazos concretos y reales. De acá a una semana, de acá a un mes tengo que tener el pasaje. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que, en realidad, muchas veces para encarar una obra, la que sea, más si es virtuosa, hay un camino técnico antes que quizás nunca desarrollamos demasiado. Fíjense lo que estamos hablando allá hace como una hora y media de técnica de arco, y yo voy pasándole distintos golpes y muchos de ustedes dudan. Uy, cómo se hace, uy. O sea, a lo que voy es que quizás, en lo técnico, hay que apuntar más. A lo técnico, porque yo creo que esta obra vos la podés encarar muy bien. Pero quizás vas a poder resolver o responderte vos misma a estas preguntas que me estás haciendo cuando hagas el backstage. Sería el trabajo detrás de escena. Un trabajo que no tiene que ver con la obra en sí, sino de técnica, de escalas, de escalas, de escalas. Por ejemplo, la parte esta que va a venir del pedal en la, en dominante, esta parte, que hace así. Es difícil en todos los instrumentos. Esa parte es difícil en todos los instrumentos. El trabajo en especial, porque no sé si te diste cuenta que para invocar las notas. Bueno, la estuve preparando mucho tiempo, pero no sobre esta frase. Haciendo este ejercicio que les pasé algo antes. Escala ligada de a dos. Cheas. Movimiento del arco. Movimiento del arco. Muy simple. De a cuatro o de a dos. Menos arco. Ok. Entonces, yo digo, esto va a ir rápido. Esto va. Entonces, menos arco. Menos arco. ¿Por qué? Por lo que le decía a Vladimir antes. Entonces, si lo hago con mucho arco, me queda re pesado. Está totalmente horrible. Entonces, menos arco, menos arco, menos arco. Entonces, lo que hice fue darme cuenta. La dificultad técnica de esto es, tenés varias. Tocar, por ejemplo, si tenés las articulaciones que yo uso, cada cuatro. Bueno, ligar cada cuatro. Entonces, empezás a la técnica cada cuatro. En esa parte del pedal de dominante que es con el bajo en la, o con la nota pedal digo en la. Acá, bueno, si lo tenés escrito de a dos, de a cuatro, no sé, cada cuánto lo tenés escrito ligado a esa parte. No, es separado. No hay nada de ligado ahí. Bueno. Ah, bueno. Acá, yo lo tengo ligado de a dos. Para ahí, en fin. Entonces, más a mi favor. Ahí tenés más ejercicios para hacer. Lo podés hacer ligado de a dos, lo podés hacer de a cuatro o suelto. Ahí ya tenés tres versiones para, pero acá, a mí lo que me interesa dejarte el concepto es el siguiente. No me importa tanto si lo tocas al estilo de Bach. A mí me importa que vos progreses técnicamente. Entonces, si vos nos vemos en un mes y con esta obra, y me decís, mirá, te lo hago en cuatro arcadas distintas. Perfecto. Es eso lo que me interesa. Después, el día de mañana, querés grabar un disco con esto, fantástico, y decidirás, pero a lo que voy es que la obra te tiene que dejar enriquecerte a vos como música. Ahora, en esta etapa. Después, si en un año la querés tocar como un paraconcierto, perfecto, decidirás cuál de las cuatro técnicas vas a usar. Soy claro, pero en el mientras tanto, aprovechala para ir sacando las dificultades, extraerlas y focalizarlas. No necesariamente la obra, porque algunas veces la obra la ensuciamos, o sea, si estudiamos nada más que sobre las obras, las ensuciamos, las enviciamos. Entonces, por eso es que en muchas partes del mundo se insiste, estudien sobre escalas, arpegios, escalar de... Está bien, la obra está bien, pero si vos tenés bien la parte técnica, después agarrás la obra... ...y las creces, pero primero, yo, esto se lo digo que era no solo a vos, pero no solo a vos, 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 no solo a vos. ¿Cómo logramos eso? O sea, como a vos, ¿se les ocurra y tendrían que tener la capacidad técnica para hacerlo? ¿Cómo logramos eso? Como vengo hablando, haciéndolo lentamente, haciendo sobre escalas, haciendo sobre arpegios, focalizando ejercicio, o sea, sacando de esto, no sé, hay un golpe de arco que te cuesta, qué sé yo. ligado a dos sueltas por ejemplo, no sé, bueno sacalo focalizalo en un pedal abajo, como hacíamos recién con Vladimir ¿por qué eso? porque la escala es un material mucho más fácil de tocar que no está comprometido emocionalmente si se quiere con la obra porque esto también es algo que no se habla si vos tenés la partitura tenés un pasaje que ya sabés que es maldito estás mal predispuesta psicológicamente al pasaje, entonces cuando tu cerebro te empieza porque nuestro cerebro funciona con la ansiedad, te empieza a decir te vas a equivocar, te vas a equivocar y te equivocás entonces, sacalo no la cargues de emocionalidad todavía lo sacás, lo pones en una escala que en una escala es un material, ya te digo inerte casi, llamémoslo así o neutro en donde ahí tenés la posibilidad de volcar la técnica una vez que la tenés dominada la empezás a poner en la obra y ya va a empezar a funcionar distinto y cuando la obra no la tenés encarada con ciertas partes desde la emocionalidad donde no te sale la encarás distinto no sé si soy claro con esto de la emocionalidad supongo que les habrá pasado más de una vez que estudian una obra y cierto pasaje es el pasaje maldito y no les sale y no les sale y lo repiten 500.000 veces y están un año y no les sale ¿por qué? porque ya desde lo emocional están mal predispuestos entonces hay que deconstruirlo volver para atrás salirse de la pieza hacelo la misma articulación en escalas en un material neutro que no te involucre emocionalmente y después volcalo a la obra esto lo digo como consejo porque yo hago eso digo todos tenemos pasajes malditos en las obras que no nos salen y supongo que les habrá pasado más de una vez que ustedes o los alumnos o quien sea uy este pasaje y cuando viene pum te titás y no sale entonces extraer llevarlos a otro territorio y limpiarlos y volver a ponerlos en fin son ideas de cómo abordar la música y las piezas después con respecto al fraseo ya te digo ir buscando las notas en donde apoyar que creo que en ese sentido lo tenés claro que son las notas del ritmo armónico donde van generando las tensiones donde van generando los reposos después mirá si querés te muestro voy a compartir pantalla un segundo ah no me no estoy habilitado bueno porque te acordás que tenía la versión de baja si querés después te la paso en donde están los arcos todo todo distintos algo la primera parte estabas haciendo algo bastante parecido si querés después te lo paso eh podés hacerlo con esos arcos o podés hacerlo con arcos más eh más modernos si se quieren eh o con las dos cosas o con las tres o con las todas las posibilidades que encuentres el tema vuelvo a lo mismo eh hacer que la técnica esté tan incorporada que haga fluir a la a la música ¿soy claro? sí bueno se está escuchando o más o menos no se escucha muy bien ahora ah bueno entonces a ver si puedo Edu ¿puedo compartir pantalla? sí ahí eh ¿ves? ¿ves? ¿ves como está acá voy a poner el puntero rojito este ¿ves? como va variando creo que toda esta primera la haces igual acá él la hace suelta como haces vos pero yo lo tengo ligado por ejemplo a ver yo lo tengo todo ligado bueno esto después te lo paso si querés ¿vale? otra cosa eh que es importante no todos los instrumentos de arco tienen la misma o sea el arco del violín o del cello es mucho más largo que este y más eh finito digo las posibilidades de los arcos son distintas esto lo lo menciono por si ustedes tienen que dar clases a distintos instrumentistas de arco no conviene exigirle a un contrabajista lo mismo que le exigir a un violinista porque todos son distintos lo vas o sea el contrabajista va a tener que ser demasiado bueno para poder hacer exactamente los mismos algo que un violín y más en una cosa difícil entonces digo vayan pensando también en qué instrumentos lo están tocando quién lo va a tocar y también el nivel como te decía antes si tu técnica da para hacer esos ligados hacelos si tu técnica no da simplificarlos y en fin es más estoy viendo que en realidad en esa parte que es tan difícil del pedal en la Bach lo plantea todo suelto o sea lo plantea de una manera mucho más fácil que lo que venía estudiando yo la obra entonces lo que pasa es que la quiero probar porque quizás en el contrabajo todo suelto tal vez lo hace pesado o lo hace no sé es cuestión de probarlo voy probando también y de animarse porque como ya venimos hablando en las clases muchas veces hay como una ortodoxia acá en la música clásica y barroca que no se pueden salirse de estos parámetros bueno no depende si logramos un buen sonido y que el efecto sea como tiene que ser está fantástico así que alguna duda de esto no bueno bueno si quieren como para ir cerrando no sé si quiere tocar la chica de la flauta gracias vale por mostrarnos va bien edu está por ahí o no hola maestro en casa si tengo problemas con mi celu con el audio de mi compu y estoy con otro celu pero bueno yo creo que pasaremos a maría rené va a tocar con flauta entonces maría rené por favor si estás lista va a tocar teleman como va a tocar teleman si si va a tocar la obra que tocó la última vez pero ya con las colecciones bueno tal vez maestro hasta que saliste maría rené los chicos de gurubicha al final pudieron grabar la pieza es música barroca boliviana no sé si lo podemos ver dale a развит a a e e a e ah e a e e e No estoy escuchando nada Sí, no, no se oye No hay micrófono ¿Se puede empezar de nuevo? Sí, 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 ahorita lo acomodo ¿Se escucha? A ver Gracias 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 Tampoco se está escuchando Gracias 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 Bien ¿Quieren preguntarme algo más? No sé si alguien más quiere pasar a tocar ¿Alguien más quiere pasar? No No Por el momento nadie se anima y nadie va a decir nada Bueno Entonces Eh Si quieren Damos por cerrado el La clase El curso Eh Si Como usted Si Creo que Hasta ahí nomás Abarcamos Hoy Hoy Y con esto Concluimos Este curso Que nos diste Y bueno Agradecido contigo Por la predisposición Esos buen tipos Siempre estás Eh Predispuesto Siempre contesta los mensajes Siempre está Eh En contacto con nosotros Y bueno Hemos aprendido harto Y Y espero que la próxima vez Con la que nos volvamos a ver Pues ya Tengamos cosas Eh Para decirte también acerca de Lo que nos enseñaste ¿Verdad? Entonces no sé si el profe Fernando Está por ahí Si Si quiere dar unas palabritas ¿Profe? Si Eh Estaba poniendo sonido Eh Nuestro Emiliano Muchas gracias Y Y realmente ha sido Eh Una verdadera Satisfacción El hecho que pudiera Estar con nosotros Y Yo pienso que va a haber Si el deseo de todos Para poder continuar Y no sé qué posibilidades Hay también De ver clasicismo Por ejemplo En otro momento O No sé qué opciones tendrían Sí, sí Sería Para mí es un placer A mí me gusta Dar clases Si ustedes Si ustedes tienen ganas De De escucharme Para mí es un placer Eh Y Y lo disfruto mucho Y Y Eh Siempre abogo Porque los chicos Me pregunten En todo caso También por privado Que algunos de ellos Se contactaron conmigo Porque Me interesa como que quede claro Los conceptos Eh Trato de ser lo más claro posible Y a propósito de esto También yo les quería preguntar Una cosa A ustedes Porque Mi idea Eh Cuando hablamos Con Con Edu Para hacer estas clases Desde el principio Fue encararlo desde lo práctico No desde la historia O desde la Armonía Etcétera, etcétera Porque Primero que hay toneladas De información En En internet de esto Y Hay videos muy buenos Eh Muy bien editados Y trabajados Eh Y segundo porque No No es No quería que sea un curso de historia Quería que sea un curso más de De práctica Sobre la praxis Lo que pasa que bueno Hay una realidad Hay que hacer un Un encare Histórico Para entender de qué se trata Lo que estamos hablando Eh Bueno A mí en lo personal Quizás me hubiese gustado Encararlo ya desde Entrada Token A ver qué sale Lo que pasa que no conocía El grupo Y no sabía Con qué Me iba a encontrar Entonces un poco Necesitaba también Ir Poniendo en tema Haciendo un marco Conceptual Digamos de qué se trataba Esta música De la que íbamos a hablar Ahora Que ya conozco un poco el grupo Poder encarar una clase De clasicismo Romanticismo O Otros estilos Eh Incluso no sé Que yo también soy un apasionado El tango De Piazzolla El tango Ahora ya conociendo el grupo Y sabiendo De qué se trata Voy a poder Como ir Más focalizado A lo técnico Y Quizás Viendo específicamente Sobre cada chico Y demás Y otra cosa Que Que está bueno también De enseñar Porque ellos Hay Acá hay profesores Y hay futuros profesores Están también para los que son Futuros profes Eh Ver No sólo quedarse En lo técnico El barroco en este caso Sino ver Las herramientas Que se pueden ir usando A la hora de dar una clase Cómo encarar con Con un alumno Si no sale Cómo Que yo tampoco me las sé todas No soy Digo Siempre hay lugar Para seguir aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo ¿No? Obviamente Pero bueno Esa es un poco también mi idea Poder dar recursos A los que van a enseñar En el futuro Y cómo se puede encarar Algunas personas Lo encaran Lo entienden más desde lo Práctico Otras más desde lo histórico Otra Bueno Conociendo Yo trato de percibir Yo trato de percibir A través de la cámara De una manera quizás Un poco limitada Pero bueno Trato de ir comunicándome Y viendo A ver cómo llegar Es difícil Dar una clase por internet Así que espero que Que me hayan tenido paciencia Que hayan Entendido lo más posible Desde este lado Traté de poner Lo mejor De mí Así que Un poco preguntarles A ustedes también Que me den una opinión Qué les hubiese gustado aprender Por dónde lo hubiesen encarado Qué qué Si se quedan con ganas De algo más O de ver Nada Escuchar las opiniones De ustedes Eso Si son tan amables Siempre Con buena Hay problemas de audio Conexión Se ha cortado No se ha entendido Lo último ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde me escucharon? Unas Dos frases antes Dos respiros Bueno Básicamente Quería preguntarles También a ustedes Desde Su lugar Si se quedaron con ganas De aprender Qué hubiesen querido aprender Qué les gustaría aprender En una En una próxima clase Si Si se puede hacer Cómo lo quisieran encarar Eso Básicamente Saber la opinión De ustedes Saber si les sirvió Si Si lo hubiesen encarado más Desde un punto de vista práctico Si se animarían A pasar a tocar Porque eso también Sucedió Que Muy poquitos Pasaron a tocar Estaría bueno Que Que sea Como más personalizado Si se animan a hacerlo En fin Nada Las opiniones El que quiera Hablar En mi caso Por ejemplo Algo que Si Se escuchó En mi caso Por ejemplo Algo que Cuando hablamos De los arcos ¿Ves? Los distintos arcos Que hay A veces En mi caso O sea Yo me he quedado cerrado En lo básico ¿No? En algunas que otras Dinámicas De arcos Porque Como lo dije una vez No he tenido Tanta experiencia De tocar en orquesta ¿No? Entonces Eso fue algo Que me llamó la atención Me puse a investigar También un poco más Ver videos Ver tutoriales ¿No? Para Para aprender más Entonces Esa fue una parte Que me gustó O Que Podríamos ondear más O futuro ¿No? Y los estudios Que usted nos mostró De las escalas Que eso es la clave No hay mucho secreto Pero a veces Uno necesita escucharlo Y verlo ¿No? A alguien Como lo hace Como en el caso De usted Cuando nos fue mostrando Eso Eso me gustó Bueno Está bien Muchas gracias ¿Alguien más Que quiera Opinar? Si ¿Qué les gustaría aprender En un futuro? No sé ¿Cómo lo encararían? Si les interesaría Más la parte práctica Otra cosa Que no hablamos O que quizás Lo mencioné muy brevemente Es Traten de juntarse Entre ustedes Hacer escalas Eso me lo preguntó Edu En una de las clases Toquen escalas Entre ustedes Y hay un ejercicio Que está buenísimo Va mucho Pero Uno va haciendo la tónica El otro la tercera Y el otro la quinta Con todas las escalas modales Y va formando un coral Digamos ¿No? Y afinar los acordes Mayores y menores Está bueno Es hermoso Suena lindo Y es un ejercicio Re simple Y se puede hacer De a dos De a tres Y nos ayuda muchísimo Afinar Yo recuerdo El primer grupo Que pasó No sé si están Presentes los chicos Les iba a recomendar esto Para mejorar La afinación Del trío Pero esto se lo recomiendo A todos Y yo mismo lo hago Está buenísimo Y quien toca con piano También Diez minutitos Antes del ensayo Pum pum Pasar escalas Los ayuda A calentar Y a A conectar Con los músicos Bueno Nada ¿Alguno quiere Dar otra opinión? Maestro Buenas noches Hola No sé si me están escuchando Le habla Hugo Monzón Maestro Emiliano Ah Hugo Sí ahí te veo Sí bueno También quería Tomar la palabra Para Para poder Este Agradecerle en principio Por la predisposición Que usted tuvo De De enseñarnos Decirle de que Todas las enseñanzas Que usted nos está Impartiendo Ya la estamos Practicando En el instituto Con nuestros alumnos Entonces ha sido De mucho beneficio Y bueno Ya la La invitación Ya está hecha ¿No? Para que podamos seguir Con el clasicismo Muchas gracias Maestro Hasta allá Hasta Buenos Aires Bueno Gracias Hugo Un abrazo Y Y alguien más Maestro Sí Sí Yo quería decirle Que me gusta mucho La mezcla Entre La parte Que usted explicaba Y la parte práctico Que pasaban los grupos A tocar En las primeras Tres clases Digamos Lo que preparó usted Estaba Bastante resumido Pero se podía sacar Bastante provecho De eso Y luego Me gustó El equilibrio Entre las dos cosas Entonces eso quería decir Que me ha gustado La forma de organizar De esa manera Bueno Bueno Aclaraste Las tres primeras clases Por algo en especial Esta clase Se te hizo un poco Aburrida O tediosa Esta Esta de ahora No Sino que No, no Sino que La La forma De que se organizó Las primeras tres clases Me gustó mucho No No es crítica Por esta Sino que Me 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 pareció bien La cantidad De información Que dio primero Y después La El tiempo Que se pasó En la En la práctica Solo que Claro La parte Del señal En internet A veces Un poco Perjudica Lo que se puede Lo que se puede escuchar Los grupos O lo que se puede hacer Pero se hace lo que se puede Con lo que se tiene ¿No? Perfecto Si, si Bueno Lo que vos mencionas De la organización De la información Fue Un tema Para mí Pensar Los días Previos A las clases Porque era Demasiada Información Porque uno puede encarar Ya lo dije varias veces En el barroco Desde Mil lugares distintos Porque hay mucha información De armonía Porque encima Es el periodo Donde se Trabaja La conducción De las voces Hay mucha información Sobre el contrapunto Hay mucha información Sobre todo La ópera El canto O sea Es un periodo Que explota Entonces Dije ¿Cómo hago para bajar esto? Condensarlo Hacerlo Bien concreto Y después que toquen O antes Lo que sea Pero bueno Creo que Habrán quedado algunas cosas En el camino Seguramente Porque es mucha data Pero creo que se logró Más o menos el objetivo De que se entiendan Los conceptos Del toque Básicamente Con respecto a esta clase De hoy Bueno La idea era que pasen los grupos A tocar Como cierre Y al final eso no pudo suceder Entonces Sobre la marcha Dije bueno A ver ¿Cómo hago? Bueno Bueno Vayan tocando los que pueden Los que se animan Esto también Yo les cuento Es como Cuando uno contrata No sé Un animador Un animador En una fiesta Si la gente de la fiesta Está toda Y no se hace partícipe Digo Para la próxima Ayúdenme Ustedes Y pasen a tocar Porque Esto Con todo el cariño Pero Tocaron Tocó Valeria Vladimir Alejandra Y Lisi 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 era ¿No? Eh Bueno Y somos Eh Sali La dije al respecto Eh 35 Y tocaron 4 Así que Para el resto Anímense A tocar Nadie los Nadie los va a criticar Está todo bien Eh Así que bueno Nada Fue Fue Una linda experiencia Les agradezco Que les haya servido Que les haya gustado Lo importante Que haya sido Lo más divertido Posible Eh Y Y bueno Haremos Clasicismo O lo Lo que ustedes quieran El día de mañana Eso no hay problema Así que ¿Alguna otra opinión? No sé si puedo volver a Concretar una cosita antes Eh Me parece Que Ha sido de gran provecho De eso es fuera de toda duda ¿No? Eh Las bases del barroco Y los estilos diferentes Para mí ha sido Novedoso Inclusive ¿No? Llevar a la práctica El estilo Lombardo Ilegal Entonces Eh Eso Daremos un pequeño tiempo Para que se asimile Todo eso En la práctica Después La libertad del barroco Para mí ha sido Totalmente novedosa Igual Eh Y las frases contrastantes Que hay que hacer Eso llevaremos a la práctica Eh Que los profesores puedan aplicar En las obras Con los estudiantes ¿No? Inmediatamente Me encantaría Si es que se puede Eh Ver clasicismo Pero también combinando Con lo que hicimos ahora Que ha estado muy bien Que puedan pasar Con obras de la época Eh Y además En las clases De tipos de arco Me parece también buenísimo Porque ya es Independientemente Del estilo que sea Eh Es la práctica De los arcos distintos ¿No? Eso eh Totalmente Muy bien Porque además Eh A nosotros nos exigen Que haya una parte práctica Más que teórica ¿No? Dentro de los estudios De los institutos Y ha venido Ideal O sea Me parece que ha estado Muy excelente Y bueno Tengo que felicitar A profesor Eduardo Por esta oportunidad Que se ha presentado Y que podamos continuar ¿No? Y así como un periodo histórico Que nos dé luces Sobre el estilo Y así resumido Es algo muy importante también Que a veces Cuando uno se extiende demasiado No le queda nada en claro En cambio ahora Son cosas bien definidas Que están bien Bien puestas creo Y Y lo mismo Si pudiéramos ir Después del clasicismo Y el romanticismo Si se pudiera llegar Hasta la contemporánea Más adelante Sería excelente ¿No? Dar un panorama histórico Y práctico Siempre la práctica Eso es buenísimo Así que Bien Felicitaciones Y agradecimiento Bueno Muchas gracias Fer Lo que se me ocurre Es lo siguiente El periodo clásico Es más corto Que el barroco Y en algún sentido Es más sencillo Es más sencillo Porque es más sencillo Es un periodo Donde está más Establecido Primero la tonalidad Ya está establecida Establecida Las formas Musicales Que vienen Muchas heredadas Del barroco Ya están establecidas Hay un montón De cosas ya establecidas Entonces De antemano Es un periodo En donde Uno puede estandarizar Más la información Obviamente Es un periodo muy rico Pero es un periodo Más corto Y donde ya está Como más delimitado Todo Pensemos que en el barroco Teníamos El primer barroco Que era Una Salida Del renacimiento El medio Que era un Establecimiento O sea El barroco Era un periodo Realmente largo Y complejo Muy distinto El clasicismo Ya está como más Homogéneo Todo Igual va a faltar Un paso Al romanticismo Para que esta homogeneidad En Europa Se concrete Pero digamos A lo que voy Es que va a ser un periodo Como más Simple de encarar Quizás desde lo teórico No tiene tantas reglas Como el barroco Porque hay muchas cosas Que ya vienen establecidas De antes Y que ya las hemos trabajado Y entonces Se me ocurre Lo siguiente ¿Por qué no Trabajar Directamente Desde pasajes De orquesta Que ustedes Encaren De clasicismo O de romanticismo Llegado al caso De que sea algo Con romanticismo O siglo XX O lo que sea Abordar pasajes De orquesta Que puede estar La orquesta Junta como se juntaron Los chicos algún día O puede cada uno De su casa O también La forma de estudiar Cómo estudia individualmente Entonces Pasa cada uno Che ¿Cómo estudia este pasaje? Desde entonces En clasicismo Tenemos No sé Podemos agarrar Desde Mozart Hay un montón de compositores Bueno Ver también Lo que se pide En los concursos De orquesta No porque a mí me interese En particular Hablar de los concursos De orquesta Pero digamos Usar El parámetro De lo que se está pidiendo Internacionalmente En las orquestas De lo que habría que saber Tocar dentro del clasicismo Por ejemplo ¿Se entiende a lo que voy? Entonces Decimos Bueno Es una típica Que te piden Sinfonía 40 de Mozart Tanto en En violín Como en el contrabajo Paraban 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 Bueno Entonces Ver cómo se trabaja Esas frases Nada Hay Digo Irás hacia más Hacia la práctica Todo lo que sea teoría O historia El clasicismo Sí La pueden encontrar En muchos lugares Qué sé yo Pero yo iría Directamente a la praxis Y Si les viene bien Para la orquesta Digamos Si ustedes están trabajando Ya algo clásico Bueno Vamos a meter eso Que se pueda trabajar en grupo Por más que no nos juntemos Digo Pero que cada uno pueda trabajar O individualmente O en pequeños ensambles Pequeñas burbujas Como le dicen acá No toca algún concierto solista Alguien toca alguno de Mozart Para violín Aunque sea un movimiento Una parte En fin Podemos ir encarando Porque eso también Como les dije antes Una cosa es tocar en masa Porque están Otra cosa es tocar solista Eso que hablaba de las ecualizaciones Una cosa es el sonido de orquesta Y otra cosa es el sonido que uno tiene que sacar Cuando toca solista Si uno está tocando Miren Es muy loco esto Es muy gracioso Algunas veces pasa que uno quiere Sobresalir todo el tiempo Y toca En orquesta Con sonido solista Entonces Está Demasiado No Orquesta Es un sonido de masa Tenés que funcionar Porque si no El director Se va a enojar Entonces Nada Podemos ir encarando los estilos Según Las obras que ustedes hagan Y algunas otras Que ustedes hagan en la orquesta digo Y algunas otras Que ustedes estudien individualmente Como conciertos Solistas o lo que sea Y usar los parámetros de De los cumpleaños Y decir bueno Sinfonia 40 ¿Qué más piden? De clasicismo Yo me lo sé de contrabajo En realidad Te piden concierto de Iterdorf Pero bueno Eso lo podemos averiguar Igual La Sinfonia 40 Sé que la piden Y cualquier otra Cualquier otra de Mozart Piden los concursos Así que Nada Eso No sé Si No los quiero aburrir Ni dormir Es viernes a la noche Seguramente Quieren Salir a festejar El fin del curso A tomar Vinos ahí en Tarija Me acuerdo Sigue estando la confitería De esa Edu Donde estuvimos almorzando una vez Ah sí Ahí en la plaza principal Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda confitería Bueno ¿Están Está funcionando todo O está cerrado? ¿Cómo está Tarija? Sí Sí Relativamente está todo normal Todo normal Ok Acá está todo cerrado Así que Así que Hoy temprano Estuve En la provincia Y para entrar acá A la ciudad de Buenos Aires Hay todo un Cordón Casi militar Que te piden Autorizaciones Todo eso Una cosa Complicada Pero bueno Nada Si quieren Contarme algo más O si quieren Cerramos acá Como ustedes quieran Los voy a extrañar Así que Espero verlos pronto Bueno Sí Aunque sea virtualmente Sí Maestro Justamente Como íbamos charlando Previamente Antes de empezar Todo este curso Bueno Esto Espero que sea Algo Inicial ¿No es cierto? Para seguir trabajando Y seguir Aprendiendo más Creo que nunca Se deja de aprender Peor en la música Y entonces Pues ya iremos ¿No? Charlando Para completar El próximo proyecto Que ojalá se dé Dale Fantástico Bueno Entonces Sin más Los voy a despedir Les voy a dejar Un gran gran saludo Agradecerles A todos Especialmente A Edu y a Fernando Que hicieron posible esto Y a todos Y a todos Los partícipes Y fue muy lindo Para mí Así que les agradezco Mucho Gracias también Por enseñarme La música del barroco boliviano Si Si está bueno Bueno Antes de que Corte La cuestión De los certificados Por favor se va a Comunicar Por el grupo de WhatsApp Cuando estén listos Para que puedan Pasar a recoger Y para los chicos Que son del interior Se les va a mandar De forma Virtual Digital Mejor dicho ¿Listo? Eso sería Con respecto A los certificados Y bueno Agradecer al Profe A los profes Al profe Ramiro Que nos dio su hora De materia Al profe Hermógenes Al profesora Valeria Que también Se dio Su materia Horas de su materia Y a todos los chicos Que pusieron De su parte también Para tocar Para poder ser Parte activa De todo este curso Se les agradece Y bueno Damos por concluido Oficialmente Esta Masterclass Gracias maestro Y hasta la próxima Bueno Les mando un abrazo Que estén todos Muy bien Cuídense Listo Nos vemos Hasta luego Chau chau Muchas gracias Por todo Hasta luego Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Muchas gracias Chau 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 a todos Chau 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 Chau